La siesta tensa su verdor Al tibio aliento de un silbido Es el yazú, temblor de niños Chac el yazú, chemitaí No imita su silbo Chac el yazú, chemitaí No vayas al monte Un duende rubio con bastón Hijo del sol y de la luna De miel y fruta su fortuna Chac el yazú, sin lastimar La naturaleza Silbando el yazú ya teré Te extraviará Eternamente Música Música Música